Gracias. Bueno, vamos a hacer como primer tema un tema que se llama Viejo Cruz. Son dos composiciones propias y este primer tema es un bailecito. Dice así. Sincronización Andrea Oroz Gracias. Mírame desde cerca contando de tu vida. Si la tierra te ha hecho canción y ruta herida. Mírame desde cerca compadre Cruz que hay tiempo. Mírame desde cerca. 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 Camina lento cruz que cuesta cargar la historia Si el mate y la soledad envuelve en tu memoria Viejo cruz en tu mirar está el changuito Que converso a la libertad por su acullico Guárdate para la puna que pisa el cielo Si no estás vos le ha de faltar un silencio Un silencio Un silencio Un silencio Un silencio Muchas gracias Gracias Gracias